Poeta, este es un poeta completo. Maestro, ¿tiene algo para decirle, por ejemplo, al señor Francisco Pinargotti? Olvidarte no fue una coincidencia, fue un lujo que yo me di. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Está inspirado? A ver, una más, una más. Ayer era domingo, hoy es lunes, pero yo sin ti me pongo... Esa palabra no puedo decirle aquí. Déjamela para ver. No, no, sí, no, déjeme, sí. Allá arriba en ese cerro hay un lago de agua clara donde yo me lavo y tú te lavas la cara. ¿Sabes eso, no? Pero ese es amorfino. No, pero es de Arjona también. Claro, si lo dice Arjona está bien. Si lo digo yo, soy salvaje. ¿Qué pasa con esa...? ¿Qué? Las lunas se juntan con el sol. Mira, el público me aclama, ¿verdad? No, no, pero no me hable como cuba, que usted es de Guatemala. La luna se une con el sol. Las estrellas bajan hacia mí. Y yo te digo, mami, ven a mí. ¿Cómo, mami, ven a mí? No sé, eso se lo dijo usted. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Señor Francisco Pilar Gotti, ¿cómo vio el show de...? A ver, Renier, Arjona es un personaje bohemio, tiene un show que se llama Circo Soledad, donde él hace lo que le da la gana, como todo buen bohemio que es. Creo que no explotaste lo mejor de Arjona. Cuando te pones el perfil, te va muy bien, ¿ah? Arjona no muestra tan dientes perfectos como lo puedes tener tú. ¿Ok? Tú tienes el diente perfecto, Arjona lo tiene como más de boca chauchera. Hay que trabajar un poco más el personaje, ¿ok? Arjona es un buen personaje, pero requiere sus tratamientos. Ahora, primero que cuando dices, era a las 10 de la noche, piloteaba mi nave, era mi taxi, un Volkswagen. No era un Volkswagen, era un híbrido, no sé qué era. Y esas cosas valen dentro de todo. Me parece que la parte visual al principio, y eso es que lo quiere decir el señor Pico, la parte principio, que no puedo decir lo que me parece. Dígame si no quiere decirlo. Dice que no lo escucha porque está... Todo se veía lindo en el estudio, pero la gente no llegó a apreciar que el piano al principio estaba colgando y que ella estaba bailando bajo el piano. Entonces, lo que no ve el público, hay que tener ojo con eso de ahí, ¿no? Me parece. Mi humilde opinión. Me hubiese gustado. Arjona tiene bastantes cosas para poder poner en escena a nivel de puesta, ¿ok? Bicicletas, acordeones, trompones. El habano, el avión. Ahí está, ahí está, mire, ahí está, se la pusimos ahora porque... Claro, pero ¿sabe cuándo lo hizo? Cuando ya había cantado casi media estrofa de la canción. Entonces, al principio chévere, pero dame rápido para poder ver dónde está y quedarme el wow. ¿Ok? Un poco lento para mi gusto. La parte que sale a cantar Antonella. Sí, pero visualmente me hubiese gustado tratarla de otra forma, no solamente que pasa de Río Cantado. Me parece que es más una puesta en escena. Del trabajo del personaje, le faltó un poco más, ¿ok? Tenías todo para explotarlo porque tienes la talla. Arjona es un tipo corpulento, le va muy bien. Te iba bien el personaje, René. Hubiese esperado, la verdad, mucho más. Ok, atención. Atención. El voto de Francisco Pino Gotti es un... Es un seis. Arrancamos la tarde con seis. Yadira, Rayman. Renier y Antonella. Como show, como puesta en escena, me gustó. Utilizaron muchos elementos. Los utilizaron muy bien. Los dos se ven espectaculares. Los dos tienen buena química. Me gustó la parte del dúo porque se veían a los ojos y se cantaban. Pareció real. Sí, fue... Fue necesario un poco más. Mira esto, mira esto. Un buenito arjona, mira. Lo pones del lado y es igual. Exacto, sí, es verdad. Pero hay que trabajar para cámaras también para eso. Era que salga así todo el tiempo. Fue necesario un poco más de estudio de personaje. Pero la puesta en escena estuvo linda, estuvo bonita. Me gustó porque los dos se vieron muy bien como pareja. Lo único que no me gustó es que al final yo no sé, Antonella, ¿para qué se subió? Para hacer presencia nada más. Me dijo para que la vean. Exacto. No mentira, no me dijo nada. O sea, no fue necesario. Más que nada, Arjona es un artista donde se necesita que él interprete como realmente tiene que ser. Falta un poquito. Mi calificación es siete. ¿Cion? Tenemos un siete. Tenemos tres hasta el momento. Escuchamos al maestro Carlos Menéndez. A ver, chicos. Renier, ¿cómo estás? Mira, el personaje estuvo ahí, de tu parte, ¿ok? Los cuadros se vieron súper bonitos. Me gustó eso. La parte de Antonella se la vio súper chévere. Lo que a mí me pareció es que le faltó magia. Pero eso no es de parte tuya, es de parte de la persona que armó todo esto. Faltó ese plus que el jurado diga, wow, qué espectacular que se vio, ¿ok? Como personaje estuvo bien. Pero faltó la parte de show, de magia para la televisión. Pero el piano estaba volando, había magia ahí. Estaba volando el piano, digo, eso es magia, ¿no? Se le cae ese piano a Carolina hasta ahí. Pero Carolina no estuvo. No pasaba nada porque ella quedaba debajo del piano, pero hay un espacio ahí. Ahí entraba perfecto. ¿Cómo? Con el tamaño de Carolina entraba perfecto debajo del piano. Bueno, mínimo. Pero tan mala suerte para los participantes que te tocaron dos huesos, que mínimo el piano se quebraba los pies, las patas y bajaba también. Quien me dejó esta flor aquí no entiendo por qué la dejó. Yo tampoco, ¿ah? La parte es porque... Yo creo que sí, entiendo, porque le combina con la chaqueta blanca. No, no, no. Sentí, esta era como para la última canción, creo, ¿verdad? Y sentí una ofensa porque, este, como indeciso, o sea, si es o no es. Y decidasen, señores, yo estoy decidido. Te voy a dar un punto porque en realidad todo estuvo bien y no fue culpa. Ya le dije de quién era la culpa. Tenemos un 8, señores. Llegamos a 21. 21 puntos, sin pasar todavía el puntaje del público. Una vez cerradas las votaciones, atención a esta pareja, Arfona y a Gaby. ¿Cómo era? Moreno, ¿no? Gaby Moreno. Le pusieron 8. 8.097. ¡Wow! 29. 29, ¿no? Sí, 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 no hay bien. ¡Veis! 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 ¡Veis!